Pastor, él es Marcos, el día jueves tuvo un accidente y cayó desde el techo, cayó y con los dos pies le había producido una lesión en ambos pies. Los médicos le dijeron que no había fractura, pero que los nervios y los tendones habían sido afectados. Él cuando vino, lo veíamos observando, vino desde atrás, él no podía caminar, ¿por qué? Porque era un esguince en ambos tobillos, lo cual tenía para 30 o 40 días de recuperación. Él usaba las muletas porque no podía apoyar por el dolor intenso. Cuando oraron, él se acercó aquí adelante con dolor. Cuando oraron por él, el dolor comenzó a irse, comenzó a calmar. Y fíjense esto ahora, Marcos, comenzá a mover, levantá la punta de los pies, ahí, el otro también. Ahora empezá a saltar un poquito ahí. Esto no lo haría hacer, caminá ahora en el otro de Jesús. Vamos, vamos, apláudale, apláudale. Este es el Dios que presentamos, este es el Dios que te hablamos. Este es el Dios todopoderoso de los mitos de jubilado. Pastor, ¿cómo dolía del 1 al 10? Del 10, no podía caminar. Le doy muchas gracias a Dios que ahora puedo caminar. Le doy muchas gracias. Aleluya, denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Denle fuerte ese aplauso. Denle fuerte ese aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!